No es casual que se haya elegido este sitio y me gustaría recalcar que Cartagena es el principal polo industrial de la región de Murcia y que mejor que aquí se forme a todos esos trabajadores que van a precisar las grandes empresas instaladas en el Valle Escombreras y en todo el polo industrial de todo el municipio de Cartagena, pero también aquellas empresas auxiliares que van a trabajarles a esa gran carga de trabajo de los planes que tienen las empresas más punteras del sector industrial y para nosotros que esa vieja reivindicación que veníamos demandando desde Cartagena haya sido tenida en cuenta en consideración y se haya trabajado desde el gobierno regional, concretamente desde la consejería de universidades, para nosotros es una gran actuación. Hemos visto varios emplazamientos, pero ante la visita de los técnicos por parte de todas las partes implicadas no cabía la menor duda que de las varias parcelas que les ofrecimos ellos quieren instalarse aquí para el Ayuntamiento es una muy buena oportunidad porque también adelantamos la necesidad de que se desarrolle la ZAL y todo al final va teniendo su coherencia y el relato del Ayuntamiento de Cartagena y de los agentes sociales y económicos aquí es donde está el presente y tenemos que gestionar el futuro, con el traslado del Depósito Franco con el desarrollo de la zona de actuación logística y también qué mejor que aquí quede enclavado la escuela de formación donde vamos a formar a todos esos trabajadores que nos van a ayudar a salir a esa gente del paro que se ha quedado en la cuneta a formar a trabajadores para ese nuevo resurgir industrial y la verdad es que hoy es un día importante y me gustaría resaltar que el Ayuntamiento de Cartagena ha querido comparecer públicamente y decir las noticias cuando estaban ya llenas de rigor y con cierta seguridad. Y conseguí el compromiso de Fren de que era el momento de venirse a Cartagena a partir de ahí estuvimos explorando incluso dependencias que tenía el SEF pero había un problema, problemas legales insalvables y fue en ese momento después de tener a COEC, a Fren, cuando fuimos al Ayuntamiento a solicitar espacio nuestra gran sorpresa fue que el Ayuntamiento, la acogida a la iniciativa fue brillante la verdad y a partir de ahí yo intento una vez por semana ir avanzando entonces ya están viendo planos, hoy venimos a verlo y bueno, esto tiene que ser una realidad el tiempo que se precise respecto a los planos de la edificación pero vamos, yo estoy convencido que si no es a finales de este año esto tiene que estar al principio del que viene porque creo honestamente que es el momento adecuado y que tenemos que ser las personas adecuadas una colaboración entre administraciones que creo que es lo que la sociedad merece y desde luego Cartagena se merece como polo industrial que es y tiene que ser en un futuro de esta región. Hay que agradecer a la alcaldesa y a la vicealcaldesa el apoyo que está prestando a la federación a los empresarios, a Fren, para que esto sea una realidad y vamos a ver los terrenos hoy precisamente para ver que sean los idóneos que necesita el centro de formación industrial que lógicamente tiene que estar en Cartagena Cartagena es el polo industrial de la región, es un polo energético nacional y lógicamente no puede estar importando trabajadores los trabajadores que están aquí tienen que tener un centro para poder formarse y para que puedan tener oportunidades laborales en el presente y en el futuro.